La mamá, señores, nuestra mamá, señores, la melodía... ¿Cómo me encontraste? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué estás aquí? Mr. Jacob me dio tu dirección, ¿ok? Y también me contó lo otro, el problema que tuviste con los de la migra. ¿Por qué no me dijiste nada? Ya nos habíamos visto en el hospital cuando te pasó eso, oye. Y oye, otra pregunta, ¿te hicieron daño los tipos de ayer? Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿No me dijiste la última vez que yo nada más soy una delincuente para ti? Bueno, la verdad es que quiero que, pues, convencerte, ¿no? Para que aceptes la charana en casa de los Sanders. ¿Por qué eres tan terca, hombre? ¿Por qué eres tan orgullosa? Nada más es... Quiero que... ¿Sí me entiendes? No, no te entiendo, no te entiendo. ¿Y sabes qué pasa? Que lo que yo tengo aquí es dignidad, Carlos. Y la última vez entendí clarito que Felicia y tú volvieron. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué me estás buscando? Hermano, ya deja de hacerte ideas. Yo creo que Luis estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ay, hermana, yo soy policía. Para mí las coincidencias no existen. No puedo dejar pasar la idea de que ese asalto estuvo muy extraño. ¿Tienes visita? Pensaba que estaba sola. Feli, ya me bañé, ya nada más. Ella es Gracie Cordero, él es mi hermano Cristóbal, que es policía. ¿Te acuerdas? Te he hablado de él. Sí. Hola. Hola. Gracie va a estar viviendo conmigo unos días. Un placer. Y nunca te había visto. ¿Ustedes de dónde se conocen? Ah, pues somos amigas. Nos conocemos de... De la iglesia, del padre Domingo. Ya. De ahí. El sacerdote que ayuda a los que se salen de las pandillas. Exacto. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Aquí voy a cruzar? ¿Ahí está la migra? ¿Aquí es para que se vaya, que salga de noche o cómo? No te preocupes. Vamos a cruzar por abajo. Sígueme. ¿Cómo que por abajo? Tú sígueme, cabrón. Mira, yo hasta aquí llego. Aguántame. ¡Compadre! ¿Qué hay? Te traigo el pollito. Llámalo. ¿Por aquí va a ser la cosa? Por aquí. Pásale. ¿Tampoco crees que para mí no es difícil después de todo lo que ha pasado? Acuérdate. Incluso pusiste la vida de mi hijo Luis en peligro. Ay, la puse en peligro. Salvé la vida de Luis, que es muy diferente. Que me hubieras dado chance de explicarte lo entenderías, pero ya es muy tarde para eso, ¿verdad? No, no, nunca es tarde. Vamos a hablar, ¿quién es? Mira, yo no sé por qué Mr. Jacob te dio la información de dónde vivo, porque él no tiene derecho a contarte absolutamente nada sobre mí. Y si yo no vuelvo a casa de los Andres, espero que es lo mejor para los dos. Y punto. De veras que eres necia. Tu mamá está enferma. Estuvieron a punto de darte una golpiza a esos malditos racistas. ¿Por qué mejor no nos juntamos? Vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos. Porque yo desafortunadamente no me puedo olvidar de esto que pasó entre nosotros. Si tú ya lo hiciste, felicidades, Carlos, pero mi corazón sí tiene memoria. Disculpa. No, no, perdona, pero eso no fue lo que yo quise decir. Espérate. Mira, yo no quiero que tú me vuelvas a buscar, por favor. Y si es por lo de la chamba, no te preocupes, que ya le mandé a casa de los Andres a mi amiga Juana, que también la necesita. Muchas gracias. No sabe lo difícil, pues, que es no saber leer y, pues, mucho menos tener que decírselo a la gente. Gracias. Hasta luego. Mi lugar es con mi mamá. Tengo que cuidarla a ella. Y tu lugar es con tus hijos, así que cada quien con lo suyo, ¿verdad? Ay, no inventes. Ni que estuviéramos en una guerra para estar en diferentes bandos. No, no, pues, a la media y sí estamos en una guerra. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta de dónde estás parado. Espérate, oye. Vela, espérate. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan rejega? Entonces, ¿perdiste tu empleo? Ajá. ¿Y dónde trabajabas? En una farmacia. Pero hicieron recorte de personal y por eso la despedieron. Pero bueno, es que Gracie hace mucho trabajo en la iglesia y... Pues, tú decidiste ayudarla, ¿no? Sí. Ya, entiendo. Gracie, encantado de conocerte. Igualmente. Hermana. Me da mucho gusto saber que no estás solita en la casa. Hasta luego. Adiós. Bye. Ay, Fili, qué tonta. Por poco le digo que trabajaba en la cárcel. No, no. Y otra cosa que no puedes decir, Gracie, es que estás embarazada de Rodrigo. Porque la gente va a empezar a hacer cuentas y eso no te conviene. Me da mucha pena que tengas que estar mintiendo por mí. Pero, mira, no te preocupes. En cuanto Rodrigo regrese, yo me voy de aquí y ya no te doy más lata. Gracie, ¿de verdad crees que Rodrigo va a regresar pronto? Si cruzar la frontera es muy difícil. Véngase, mi güero. ¿Cómo digo que se llamaba? Fire. El Fire, órale, pues. Pues, mire, ese es el túnel, ese es el mero, mero. Ay, güey, ¿esto qué? ¿Lo construyó usted? Pues, usted lo pregunte. Véngase. Sí. Vámonos. Vamos con la cabeza, ¿eh? Ah, mire, véngase por acá. Acá no está peligroso. Esto es como cruzar en primera clase, compita. Algo así, mi güero. Ay, órale. No tenemos mucho tiempo. Güell, ¿qué es aquí, eh? Ya sabes que mi papá no te puede ver, me lo tiene prohibido. A ver, ya, 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 que la troca de tu jefe no está. Además, vengo a que hablemos de todas las idioteses que hiciste ayer en el asalto. No sirves para cargar un arma, mucho menos para vigilar. ¿De qué idioteses estás hablando, eh, Willy? Yo te avisé de las cámaras, yo te avisé de los guardias. Tú fuiste el que le disparó a mi celular y aparte le pegó a mi tío. Mira, por tu culpa casi nos cachan y por los chismosos de tu familia. Pero yo no soy adivino, Willy. ¿Cómo iba a saber que mi tío iba a estar ahí? La debí haber matado. Porque tú tienes que aprender una cosa de este negocio, escuincle. ¿A ti? ¿Eh? Ah, fíjate. El que estorba, se mata. Y tú, escuincle, estás empezando a estorbar. ¿Entendiste? Ay, viejo, mejor vamos al doctor para que te vea ese golpe. Mira nomás qué trancazo te diste. Yo estoy bien, María. Estoy bien, de veras. De veras. Lo único importante es que a ti no te pasó nada. Y que los niños ni siquiera supieron del sustazo ese que pasamos. Sí, mi amor, pero pues fue una locura eso que hiciste, ¿eh? Imagínate donde esos desalmados te dan un tiro. No. Los niños y yo nos morimos y te pasa algo. No, 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 yo no quiero... No puedo imaginarme la vida sin ti, María. Y no me hubiera importado que me hubieran metido un plomazo en el pecho con tal de salvarte, de verdad. No, 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 ni Dios lo mande. Cállate, no digas eso. María. María, mi María. Yo me muero si te pasa algo. Yo te necesito mucho conmigo y no solo como el papá de mis hijos. María, yo sé que no soy el mejor, que no soy el marido más cariñoso ni que tengo un montón de defectos. Pero hay una cosa que tienes que saber y te tiene que quedar bien clara, María. Yo te amo con todo mi corazón. Te amo y no puedo vivir sin ti. Listo, Petrita. Aquí tienes la llave de la casa y pues ahí te la encargo uno para que le eches un ojito. Sí, no te preocupes. Ay, si todo sale bien, pues igual ya no regreso. O nomás mandaría por algunas cosillas y ya. ¿Y qué te puede salir mal, Isabel? Ven, vas con el padre de tu hijo como Dios manda. Pues, es que le voy a caer de sorpresa al Rudolfo. Él no sabe que me voy para los Estados Unidos. Mira, todavía no tengo la dirección de su casa porque él seguido se cambia. Con eso que es manager de artistas, pues anda del tingo al tango. Pero le encontré varias veces de estos cerillitos. Y aquí va a ser el primer lugar para buscarlo. Bar La Frontera. Estoy segura de que él, no sé, se la vive ahí y seguramente que alguien me puede dar noticias suyas. Feli, por favor, dame trabajo. Mira, puedo hacer lo que tú quieras. Puedo estar de cajera, mesera o incluso limpio los baños. A ver, Gracie, mi bar es un lugar decente y familiar, pero no como para tener a una mujer embarazada ahí. Y ya párale porque tengo prisa. No, 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 espérate, espérate tantito. Nadie me va a querer dar trabajo. Además, tú tienes razón, yo tengo que tomar mis precauciones en caso de que Rodrigo no regrese. Y me urge juntar dinero, por favor. Pero tú eres enfermera, ¿qué necesidad tienes de andar limpiando pisos? Es que un hospital no es un buen lugar para una persona embarazada. Allá hay muchos virus y enfermedades. No te vas a arrepentir, por favor. Está bien, está bien. Por tu bien y el de ese muchachito que viene en camino, estás contratado. Gracias. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Y la verdad, qué suerte tiene don Carlos de tenerte en su vida. Eres un ángel. Por acá, de hueá. Véngase. Véngase. ¡Vamos, vamos! Pícale, güey, pícale. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estuvo cerca. Pícale, nos vaya a ver una patrulla. ¿Escuchas? Ya, morrito, parece que está solo ¿Y eso qué? Vamos a la mitad del camino, todavía nos falta mucho ¿Por qué eso qué? No, no, ¿a dónde vas? No lo vamos a dejar ahí solo Véngase Hijo Hijo Ay, déjalo, hombre Ay, güey No vibras, ¿eh? Esas son de las venenosas Ni madres, vámonos No, ¿cómo que ni madres? Vamos a dejar que se muera ahí, ¿va? Mira Si te picas a mugre víbora, yo no me hago responsable, ¿eh? Yo te dejo, mi madre Ya no va a ningún lado, no lo vamos a dejar ahí solo Véngase Tranquilo, mijo No te muevas Con cuidado A estas sí les tengo miedo, ¿eh? No muevas, mijo ¿Te gustó el episodio? Si quieres suscribirte, haz clic en este botón Y no te perderás un solo episodio de Bajo el mismo cielo Otra opción es visitar telemundo.com Donde encontrarás todos los capítulos completos No te la puedes perder por nada ¿No te lo haces? ¿Tú están o большей llamas? ¿Qué dijo? No te la puedes perder por nada